¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Vamos a Catar. Hoy vamos a hablar de unos tips muy importantes en la toma de decisión cuando vas a comprar el vino y cómo disfrutarlos en casa. Quédate con nosotros, yo soy Leo de Vamos a Catar. Vamos a Catar. Pero hablando de tintos como tal, pues hay vinos dulces, eso tienes que asegurarte de leerlos en la etiqueta, ahí tiene bien especificado. Sobre todo los que se dan en la parte del Bajío, o sea Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, vinifican por lo regular vinos dulces. También tienen los otros ya con barrica. Si la botella dice vino joven, vino crianza o reserva, estos no son dulces, ya son secos. El punto número dos, después de que hayas comprado el vino, es que por lo regular en las tiendas tienen las botellas a una temperatura de 22 grados, 23 hasta 25, sobre todo en las tiendas que no son especializadas en vinos, pero sí manejan etiquetas por ahí buenas que las vas a encontrar ahí. Y compras tu botella, te la llevas a casa, es muy importante refrescarlas, chambrear es un término que usamos nosotros, sobre todo en los restaurantes. ¿Qué es esto de chambrear? Es un recipiente con agua y hielos, ahí divertes la botella, al menos 8 o 10 minutos y cuando ya las, al tacto, esto es al tacto, porque si tienes un termómetro pues mucho mejor, pero si no, cuando ya la sientes fresca, estará a una temperatura de 16, 18 grados. Es muy importante que no se enfríe tampoco, sino que la sientas ya fresca, es el momento para descorcharla. Este punto es que ya tienes el vino fresco y acuérdate de usar un buen accesorio, que es el sacacorchos, como el que te vamos a enseñar a continuación. Si tú usas el que no es adecuado, puedes romper el tapón, puedes romper el corcho, entonces asegúrate de usar un buen accesorio. Los comunes, los periquitos que son de dos tiempos, te los vamos a poner aquí en pantalla para que lo observes bien. Trata de usar este, estos no saben fallar. Con respecto a los alimentos, solo son protocolos de servicio, no hay nada escrito en este punto. Se dice que con vinos tintos, carnes rojas y con vinos blancos, pescados o carnes de ave. Puede ser así si tú lo deseas y si tienes obviamente esa posibilidad. Y si no, si tienes un tinto ya preparado para beberse y ya tienes la mesa servida con mole, con enchiladas, con porciones de queso, a lo mejor un buen filete de pescado, el atún, el salmón, el robalo, el extraviado, esos pescados que son muy ricos y con un alto contenido en grasa, van perfecto con los vinos tintos también. Si no tienes ni eso y tienes unas verduras, tienes fruta, tienes hierbas o tienes música, libros, guitarras o algo así, disfruta de tu vino blanco, de tu vino tinto o rosado con lo que tengas en casa, en la mesa o en el refri. No te preocupes por eso, inúndate en ello. Hay aromas muy ricos, muy sensuales, muy sabrosos que te van a hacer recordar grandes cosas. Y vamos a hablar de la última recomendación, del último paso es la copa. La copa es muy importante que sea de tamaño estándar, al menos, ya que hablando de cristalería, pues encontrarás opciones correspondientes a las uvas. Hay copas para cirada, para cavernet, para merlot, copa degustación, copa para restaurante, copa para hogar, pero también están las estándares como esta. Es muy importante que tus copas no sean pequeñas, que tengan un tamaño ordinario o normal, de forma que exprese bien la fruta, que exprese bien la acidez en boca y ese generoso grado de alcohol que contienen los vinos. Muy importante, la copa como esta, recuerda bien los accesorios, el sacacorchos, refrescar los vinos y luego la copa. Cuando laves tus copas como una sugerencia, trata de no cargarles de detergente o de cloro, ya que estos aromas intervienen con el olor y el sabor del vino. Bueno, ojalá te sirvan estos tips. Recuerda visitar nuestro sitio web www.escaladevinos.com.mx y en nuestras redes sociales que estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube. Vamos a catar. Todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Un cordial saludo y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.